Un operativo de limpieza se realizó este fin de semana recién pasado en la población Padre Hurtado 2 con vehículos municipales como cargador frontal, camión de volteo y personal de arceo y ornato más un camión tres cuartos para retirar los escombros y un camión aljibe para el regadío es así como el día sábado personal municipal llegó a la población Padre Hurtado 2 muy temprano en la mañana despejando y retirando los escombros que sacaron los vecinos Excelente porque nosotros como población necesitábamos un operativo de limpieza ya que estas casas recién van a cumplir dos años, hay gente que todavía sigue construyendo hay mucho escombro, también se aprovechó de sacar los muebles que están en desuso por el tema de que se está hablando de que hay mucho ratón y hay que evitar todo lo que son infecciones y muchos municipios se las mandó, nos mandó harta gente sabemos que el día sábado o domingo la gente quiere descansar pero se agradece por su buena voluntad y por todo el despliegue de maquinaria y personal que se está haciendo y también claro, gracias al alcalde por toda su disposición y que este es el primer operativo que estamos haciendo como población en conjunto con el barrio Emergencia así que al señor alcalde lo vamos a seguir molestando y como sabemos que él tiene buena voluntad con toda la gente, se agradece también se limpió con el cargador frontal al costado de la población Emergencia y el retiro de estos escombros en un camión de volteo posterior regadío con el camión Aljibe la vecina Andrea Irribarren estaba bastante contenta que se hayan preocupado de ellos, de su población Emergencia como nos comenta a continuación me parece excelente de que las personas de la directiva de Padre Hurtado 2 no hayan tomado en cuenta como barrio Emergencia ya que estamos un poquito alejados de todo lo que es Junta Vecino lo que sí llamar a todos los vecinos del barrio Emergencia que se pongan las pilas porque este operativo más que nada era por el tema de los ratones y resulta de que como tenemos una plaga aquí no están cooperando entonces llamarlos para que se pongan las pilas y vengan a sacar su basura porque hay demasiada para tan pocas casas entonces eso pero me parece excelente la idea de que Padre Hurtado no haya tomado en cuenta El municipio está comprometido con la comunidad en estos operativos esperando realizar otros en las distintas poblaciones de la comuna juntos por el progreso para sí Sobre